Pablo Escobar acumuló una cantidad inmensa de dinero mientras vivió y lideró el cártel de Medellín, uno de los más poderosos, mortíferos y despiadados de la historia. Se dice, por ejemplo, que una noche en la que su familia pasaba frío en un escondite en el que estaban, no dudó en quemar 2 millones de dólares para hacer una fogata y entrar en calor. Así de inmensa era su fortuna y riqueza. Sin embargo, según su esposa, Victoria Eugenia Henao, conocida como La Tata, luego de la muerte de su pareja, los enemigos de él la citaron para ajustar cuentas y tuvo que despojarse de varias propiedades, contando con las que estaban a nombre del narcotraficante. Pero ahí no es donde se quedó toda su inmensa riqueza y poder. Por eso, en este video te mostraremos quién heredó el imperio de Pablo Escobar. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Pablo Emilio Escobar Gaviria, fundador y máximo líder del Cártel de Medellín, fue uno de los hombres más ricos del mundo gracias al tráfico de drogas. Su fortuna nunca pudo ser calculada. Entre sus principales excentricidades se encuentra un zoológico en la reconocida Hacienda Nápoles, con animales que no eran originarios de Colombia. Actualmente es un sitio turístico de Medellín. Escobar falleció el 2 de diciembre de 1993 y, según su esposa, luego de la muerte de Pablo, los enemigos de él la citaron para ajustar cuentas y, en dicha citación, ella tuvo que despojarse de varias propiedades, contando con las que estaban a nombre del narcotraficante. Esos detalles los dio a conocer la propia Victoria Eugenia a través del libro de su autoría, denominado Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar. Pero fue en una publicación de la revista Semana en la que Victoria detalló cómo le hicieron el cobro de los aproximadamente 40 narcotraficantes que se disputaban algo de la riqueza de Escobar. Todo esto usando de pretexto los gastos en el conflicto que ellos habrían tenido con Escobar y por los daños y prejuicios que éste les causó y que estaban relacionados con asesinatos, daños a sus propiedades, secuestros y otros hechos. La suma de estos daños ascendía a 120 millones de dólares, mismos que la viuda entregó con el fin de que no le hicieran daño tanto a ella como a sus hijos, ni a la familia de Escobar. Pero, ¿quién recibió el dinero? Pues al respecto de este cuestionamiento, se sabe que en su libro La Tata se refiere a aquellos que le pidieron el dinero y señaló que entre ellos estaban varios de los que trabajaron con su propio esposo, como Popeye, Giovanni, Mugre, Otto y Arete. Además agregó que tuvo que negociar con los principales capos del narcotráfico de Colombia, acción que fue liderada por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y los jefes del cártel de Cali. Ese proceso duró al menos ocho meses en 1994 y algunas de las entregas de los bienes de Escobar fueron realizadas a los narcotraficantes José Chepe Santa Cruz y Elmer Pacho Herrera en las sedes del Club América de Cali. Según la mujer de Pablo Escobar, para realizar todas las transacciones necesitó dos asesores contables y siete abogados, quienes le ayudaron a organizar el listado de bienes con los que pagó las exigencias de los narcos. Finalmente en la lista aparecieron poco más de 60 bienes e inmuebles. Respecto al momento de entregar los bienes de Escobar en una segunda cita con los narcos que pedían ser indignizados, Victoria Eugenia dijo lo siguiente, La reunión fue larga y tediosa, porque se dedicaron a escoger uno a uno los 62 bienes, incluidos en la lista que llevé. Pero a diferencia de nuestro primer encuentro, me pareció otra buena señal que aceptaran recibir el 50% de la deuda en bienes incautados y el restante porcentaje en propiedades listas para comercializar, eso sí, libres de apremios judiciales. Eso de apropiarse de bienes en problemados tenía una explicación. Sus conexiones en las altas esferas del Estado les ayudarían a lavar los bienes de Pablo Escobar, dejando por fuera a sus herederos. Lo que evidentemente sucedió, relató Victoria. En otras secciones del libro, Enao vuelve a hacer referencia a la entrega de bienes y agrega algunos detalles, como qué terrenos tuvo que dar y a quién. El extenso y costoso terreno estaba pagado a la mansión Montecasino, con lo cual Fidel amplió su poderío económico. Aquí mencionó que el jefe paramilitar Carlos Castaño, por imposición de su hermano Fidel Castaño, recibió un lote de 9 hectáreas. También contó que los castaños se tomaron al menos una docena de lotes en lugares céntricos de Medellín, donde años después fueron construidos algunos lujosos hoteles y costosos centros comerciales, y se quedaron con dos pinturas que ascienden a los 3 millones de dólares. La viuda indicó también que otros capos se repartieron un complejo de torres de apartamentos en el poblado, cerca de la Loma del Tesoro, adquirido por Pablo en la década de 1980. Más de 10 apartamentos del lugar estaban disponibles. Agregó que una de sus cuñadas también se quedó con una parte de la fortuna de Escobar, pues se quedó con un penthouse en el poblado, ubicado en Medellín. Una finca en los llanos orientales, de 100.000 hectáreas de extensión, y por supuesto, fue muy apetecida por los enemigos de mi marido, entre otras cosas porque tenía pista de aterrizaje. Sin embargo, no mencionó cuál de los narcotraficantes se quedó con ella. Además, aseguró que se enteró de esta propiedad luego de la muerte del narcotraficante. A pesar de que Pablo Escobar era un narcotraficante muy conocido, y su inmensa fortuna era producto de su actividad ilegal en las drogas, el narcotraficante colombiano dejó varios testamentos. La revista Semana conoció uno de los primeros testamentos de Escobar, en el que se especifica que la mitad de sus bienes, en caso de muerte, irían para su esposa, Victoria Eugenia Hinao, a su entonces único hijo, Juan Pablo, lo que le correspondiera por ley. Además de toda su colección de carros antiguos y clásicos, sobre futuras hijas mujeres, después nacería Manuela. Aclaró que de la cuarta de mejoras de la ley y otorga, recibieran bienes, muebles, enseres, porcelanas, adornos o electrodomésticos. En cuanto a sus padres y hermanos, tendrían el 99% de la cuarta parte de toda la fortuna, y destinó el 1% a una tía. No obstante, el hijo de Escobar, Juan Pablo, confesó en su libro Mi Padre, que hubo un conflicto con la familia Escobar Gaviria. Dijo lo siguiente, Estábamos dispuestos a cumplir al pie de la letra su voluntad expresada en que el 50% le correspondía a mi madre, como socia conyugal. El 37,5% era para mí, y el 12,5% restante, denominado la cuarta de libre disposición, para mis abuelos, Hermilda y Abel, y para mis tíos paternos y una tía suya. En este testamento no se habla de montos de dinero, y los anexos de las sucesiones son casi inconseguibles. Se habla de una lista de obras de arte de alto valor, ya desmembrada y vendida en Colombia. Tiempo después, se habló de un segundo testamento, elaborado por varias razones, el nacimiento de Manuela, y por la persecución desatada contra los extraditables. En este documento sacó a algunos hermanos de la repartición. En dicho testamento se habla de una fortuna de unos 120 millones de dólares, un valor muy inferior, teniendo en cuenta que Forbes llegó a tasar el patrimonio de Escobar en 3.500 millones de dólares a finales de los años 80. Por otra parte, estaba la Hacienda Nápoles, la cual sigue recordando hoy en día el máximo apogeo del cartel de Medellín, una de las mayores organizaciones dedicadas al narcotráfico que ha conocido la tierra. El antiguo cuartel general de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el capo de los capos de la droga en Colombia, es hoy un parque de atracciones con hotel y zoológico. Todavía pueden verse allí los hipopótamos importados por el narco desde el otro lado del charco. Desde la Hacienda Nápoles se ordenaron atentados, ejecuciones y secuestros cuando el cartel de Medellín dominaba toda la cadena de producción y distribución de cocaína en Colombia. Escobar controlaba las plantaciones, los laboratorios, el contrabando, la distribución y la exportación de la droga. Poco escapaba de su control. Era otra época. El capo fue abatido en 1993. Con él se extinguió el cártel de Medellín, herido de muerte meses antes por la presión de las autoridades. Dos años después caería también la organización rival, el cártel de Cali. La desaparición de ambas entidades supuso la muerte de un modelo, el de los todopoderosos monopolios del narcotráfico colombiano. El país solo conocía hasta entonces una forma de producir droga, a través de grandes organizaciones, muy jerarquizadas y localizadas en puntos muy concretos de la geografía nacional. Sin embargo, ya nada es como antes. La estructura del tráfico de drogas ha mutado, apareciendo nuevas entidades, más pequeñas y especializadas. Ningún grupo controla ahora toda la cadena del tráfico de cocaína en Colombia. El imperio de Escobar poco a poco fue desapareciendo o repartiéndose entre los narcotraficantes que lograban sobrevivir a las autoridades, tanto colombianas como estadounidenses, quedando el patrimonio de Pablo Escobar diluido en grupos organizados en redes de pequeñas células. La herencia de Escobar se ha fragmentado. Ahora se articula en una organización de tipo red que funciona a través de alianzas o pactos entre entidades locales articuladas alrededor del negocio. Esto comentado por el confidencial Juan Garzón, experto colombiano en el mercado ilícito de drogas. Los nuevos grupos del narcotráfico se organizan de una forma más horizontal que los antiguos cárteles. No existen cabecillas tan dominantes como Escobar. La disciplina es menor. Sus redes de lavado de dinero son más elaboradas y también están más dispersos geográficamente, dificultando la labor de rastreo de las autoridades. El sigilo es su mejor arma. Por eso, aunque los nuevos narcos siguen siendo muy violentos, sus acciones armadas no son tan fautosas como las protagonizadas por el cártel de Medellín, instigador de atentados tan sangrientos como el ataque bomba al vuelo 203 de Avianca en 1989, en el que murieron 110 personas. Una acción de ese calibre podría dar al traste con las nuevas organizaciones. Atraería la atención de las autoridades de medio mundo. También, por supuesto, la del mayor enemigo de los narcotraficantes, los cuerpos de seguridad de Estados Unidos. La fragmentación de los narcos colombianos ha propiciado el aumento de influencia de los cárteles mexicanos en el país. Grupos como los Zetas son quienes controlan ahora la exportación de la cocaína hacia los Estados Unidos. Los traficantes colombianos perdieron control y protagonismo con el fortalecimiento de la ruta de droga a través de Centroamérica. Mexicanos y centroamericanos han adquirido un papel más importante. Los narcos colombianos, en cambio, han fortalecido su presencia en la ruta africana y en la que llega directamente a Europa a través del mar, que compromete a países como Venezuela, Brasil y Argentina. En el anonimato, con ejércitos menos ostentosos y con nueva estructura interna, tras la desintegración de los grandes cárteres de la droga, la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y el reciente final de la guerra con las FARC, la dinámica del narcotráfico que sostuvo el conflicto armado por décadas se transforma, pero no se acaba. Ahora los nuevos capos son más discretos, exponiéndose menos a pérdidas y rastreos de activos al ceder el mercado mundial a los mexicanos. El negocio monopolizado, los íconos mafiosos, las excentricidades y la guerra lateral contra el Estado ya no existen. Cálculos estratégicos y cambio en el mercado mueven ahora las rentas ilícitas del narcotráfico en Colombia. La violencia extrema se transforma, no sin acabarse, por una vida modesta bajo la fachada, muchas veces del empresario exitoso. Por eso los nuevos narcos fueron denominados los invisibles por la organización Ixigcrime, dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica. Hoy en día no existe una sola forma estructural de las organizaciones. Lo que tenemos claro es que si bien antes el negocio estaba manejado por cárteles que eran altamente jerárquicos y que monopolizaban todas las etapas de producción y tráfico de la cadena de narcóticos como el caso de Pablo Escobar. Hoy tenemos un sistema de muchos grupos de distintos tamaños y en distintas partes de la cadena. Explicó a Infobae, el experto en seguridad y de drogas ilícitas Oscar Palma. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like. Y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.